¡Vieja! ¿Cómo ves, cabrito? ¡Dímelo tú mismo, hijo! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué crees? ¿Vamos a impresionar a tu suegra? Claro, vieja, con eso es suficiente. Después de diez años de estar viviendo en Ningolandia ya se le van a caer las nalgas cuando pruebe ahí tu caído. ¡Ay, por Dios! Y eso, que todavía me falta preparar la masa para los picarones. ¿Ah, sí? ¡Ah, vieja! Con eso te coronas, ¿ah? Bien, ¿ah? Tú sí eres lo máximo, viejita. Bueno, hijito, ayúdate un poquito, pues date una manito. ¿Por qué no me bajas la ropa que se está secando? ¡Ay, no, no! Tú tranquila, tú tranquila. Tú solamente cocina, vieja, y yo me voy a encargar ahí la ropa. Tú tranquila, ya. ¿En serio? ¿Te vas a encargar de la ropa? ¡Ay, bueno! Si no hay mucho pedirla, ¿puedes planchar también, hijito? ¿Planchar? ¿Qué es eso, vieja? No, no, vieja. Eso ya es el siglo pasado. Hoy en día se usa así nomás, sin filtro. Tendría que ser así nomás, natural, arrugadito. Qué buen cabrito, ¿no? Ahora sí te voy a dejar con la boca abierta, Katy. A ver si te atreves a despreciar a mi hijo. ¡Ay, Dios! Esto es delicioso. Soy el Joel más lindo del mundo. Tengo la sorrisión. Se anunció una la cosa, compadre. Claro, pues hermano. ¡Asus! ¿Cómo ha engordado la Charo? ¡Hala, Peter Mitri! Que ve en mis ojos, Joel ayudando en la gato. ¿Qué va a hacer Joel? Si Joel solo sube para borrearnos chelas. Así es. Ya, ya, ya. A ver. No sea gracioso ya, ¿no? No sea gracioso ya. Cámbiense de una vez, pero ahorita va a llegar la Pati. Y su mamá también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos. Que la señora es tranquila, es tranquilaza. Tranquilaza, dice. Sí, tranquilaza. Pero tranquilaza contra de tranca. Sí, compadre. No, no, no te preocupes, sobrino. No pasa nada. Tampoco te vamos a valorar el plan con la Pati, ¿no? No, no, no. A la firme. La señora... Escucha, casi ha sido monja, ¿verdad? Si supiera. No, firme, firme, firme. Oye, muchachos, yo quiero agradecerles por el anillo. Sí, te lo dejamos bien barato, no te puedes quejar. Ah, para lo que vale es una ganga. Sí, 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 es verdad. Pero yo prometo que se los voy a pagar. Voy a pagarle todas las cuotas antes del año. ¿Está bien o no? Y el mantenimiento del Carmelo, no te olvides, ¿ah? Sí, 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 sí. Oye, Joel, pero bien apurado eres. Tú dijiste que querías los anillos para más adelante, pero ni bien los tienes, ya te quieres amarrar. Claro, pero ¿a qué te apuras? Disfruta tu soltería un toque nomás, ¿no? Porque yo la quiero, la Pati. Yo la quiero. Ella me quiere y... Es todo lo que yo quiero para mí. Ah, sí. Bueno, nadie dice que no la quiere, Joel, pero por desesperado ahora vas a hacer saco largo. ¡Claro! Ahora todo muy bonito, muy romántico, pero después... ¡zas! Ahí te quiero ver. No, no, nada que ver, nada que ver. La Pati... La Pati me adora. Y si no me ponían las pilas también, su vieja se la lleva por los United. Ah, sí, 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 sí. No te pones mosca, este... Se larga, Pati, ¿eh? Se larga. Se aburre. A no ser... Que su vieja se enamore y se quede aquí en el Perú. Claro, compadre. Y galanes no le van a faltar. ¡Hala, Joel! ¿Le hacemos el favor? No, pero no se hagan ilusiones, hoy. Ya le dije a la señora. Es tranquila. Si no va, che. Mira, quiero que veas a esta gente. Ay, ay, ay. Este que está aquí es el loco chimuelo. A ver, a ver. Oye, le falta una, ¿no? Una docena de dientes le falta, ¿no? Este que está acá es el WhatsApp. ¿El WhatsApp por qué, ah? Si se cae la toalla te vas a dar cuenta, pe. Ah, sumé. ¿Este que está aquí? Peligroso. Matazuegra. Ya te imaginas, ya. Matazuegra. Matazuegra, pe, imagínate cómo es. Y estos dos que están acá. Chacachulo y Pocholón. Mira esa bataca. Ala. Bien, ¿ah? Bien, 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 bien. Se ve que son unos angelitos, ¿no? Unos angelitos. La gente de tu promo. Gasparini, ¿por qué me estás mostrando eso? ¿Por qué? Mira, porque a este lo emboscaron ahí mismo nomás en cana. Dios. Estos dos se pelearon a muerte. Ala. Este que está acá saliendo en la puerta de la prisión le dieron vuelta. Anda. Y el WhatsApp. Ya no puede boxear, ya. Ya no puede boxear. Anda llorando. Anda ahí como lagrimea y lagrimea. ¿Qué pasó? Ah, ya no puede hacer nada de eso. Lo que yo quiero que tú entiendas es que la delincuencia y ser criminal no te lleva a nada, pe, Joel. Sí, sí, sí. No, yo lo sé, yo lo sé, Gaspar. Yo... ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Pero tú tranquilo, hermano. Tú no vas a recaer. Tú no vas a estar en esas andadas. ¿Me entiendes? Tú eres un buen muchacho. Tú tienes que trabajar duro y parejo. No te puedes chequear, hermano. Yo no te estoy hablando de mí. Lo mío fue un error. Yo te estoy hablando por ti, Joel. Yo te pongo sensible. ¿Qué pasa, Gaspar? No me estoy poniendo... Tranquilo, tranquilo. Yo sé que te da pena recordar, pero no, ya. Tranquilo. Yo ya sé ya. ¿Ya me entendiste? Sí, te estoy entendiendo. Yo te estoy entendiendo claramente. O sea, ya la paraste ya. Sí, claro, ya entendí ya. Entendí. Todo el show que estás haciendo, pe. ¿Cuál show? Todo el show que estás haciendo, pe, va a pedir aumento. ¿O no? No te estoy hablando de eso. Por favor, tú tienes que trabajar muy parejo. Yo sé que ahorita no hay mucho billete, ahorita no hay aumento, pero para el próximo año, ¿qué va a pasar? Ay, tú tranquilo, mano. Haz la cosa bien. Va bien este. Tus amigos, no sé, me han aflojado el estómago. ¿Y hablaste conmigo, eh? Sí, pero... No entiende. ¿No entiende o se está haciendo el loco? Bueno, puede ser. Mira, amor. ¿Y esas fotos quiénes son? La gente de mi promo. Ah, ¿del colegio? No, de Cana. El chimuelo, fe. El matazuela también. ¿Ah? Los semillitos acá. Y el del WhatsApp. ¿Y si le digo que no? Mamá. Puedo negarme. Acuérdate que los novios vienen y le piden la mano a los padres. Entonces, yo le puedo decir que no a la defesión de tu novio. Bueno, tú dile que no y yo le digo que sí. Y asunto arreglado y ya está. Ay, Pati, recapacita, hija, por favor. Mira, ya te he dicho. Yo tengo todos mis papeles en regla. Todo listo para que tú tengas un futuro brillante. ¡No! Y la terca ahí se quiere quedar con el pesuñento este. Mamá, tú ya te fuiste hace mucho tiempo. Y si esto hubiera pasado hace unos meses, yo te seguía en todo a ti. Pero conocí a Joel y mis planes cambiaron. Ay, qué mala suerte, hija. No sé qué esperas. Qué futuro con ese hombrecito que no tiene ni gracia. Nada, hija. Mamá, no le digas así. Sí. Además, gracias a ti, yo creo que Joel se puso las pilas y por fin me va a pedir matrimonio y me va a comprar un anillo. Ay, anillo. ¿En serio, Pati? ¿Es en serio? ¿No estás esperando que ese muerto de hambre te dé un anillo? Mira, date por bien servida, hija, si te entrego una tuerca. No lo conoces. Joel es bien romántico y yo estoy segura que me va a conseguir algo. Tal vez no sea el anillazo. Ay, pero lo que importa no es la joya, al fin y al cabo. No, te equivocas. Mira, el valor de una joya es el indicador de cuánto le importas a tu novio. A ver, te explico, hijita, te explico, ya. Mira, por ejemplo, si la joya vale mucho, se le invierte mucho en ti, quiere decir que le importas que piensa quedarse contigo para el resto de la vida. Pero si en caso te regalo una baratija, que creo que es lo que va a pasar, ya te vas dando cuenta lo que vales para él. Bueno, igual yo voy a estar feliz con lo que Joel me entregue. Ay, tan linda la pati. Hijita, por favor, ya, basta con ese pensamiento mediocre y conformista. No, 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 es urgente, urgente, urgente que yo te lleve conmigo a América. Mamá, estamos en América. No, no way, no the lati. I'm talking about the real America. Amor, ¿qué pasa? Es que me hago la pila y tengo que estar en esta fila. A ver, a ver, a ver, a ver, familia. Llegó el momento de pasar revista. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Uñas. ¿Qué? Uñas, por favor, me muestran las uñas. Muy bien, gafán, no parece mecánico, muy bien. ¿Qué es el manicure? Bien, tía, bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Arrega huele. ¡Oye, Tito! Esos dedos parecen unos tequeños. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya, bueno, ya, arranca, arranca. Bien, está limpio, está limpio. Está limpio, está limpio. Muy bien, descansen. Ahora sí, alas. ¿Qué? ¿Qué? Alas. Alas, por favor. Alas, echa. ¿Qué pasa? Izquierda. A ver, hermano, ahí está. Bien, hermano. Ahí está. Oye, hermano, ¿qué fue? Chequé el cebollón. Oye, ¿qué te pesaste? Tito, tranquilo. Todos somos muy dados al baño en esta casa. Viaja, pásate un limón. Un poquito más. Un poquito más de limón. Huelo a hombre. ¿Qué tiene? Huelo a hombre. ¡Ah, flores del bosque! Encantado. Bien, venga, parís, venga, parís. ¿Es necesario que hagas todo esto? El pati es de la familia. Ya nos conoce. La pati sí, pero su vieja todavía, pe. Tengo que impresionarla. Demasiado tarde, Joel. Ya te estás en Juan. A ver, ya cállate la boca. No tratemos al Joel como si fuera una cochinada. Bueno, a ver. Me da triste, pero cierto, hermana. La tía viene de New Jersey. Ha vivido diez años en los United. Y nada, la va a sorprender. Claro. Gracias, tío, por el apoyo. Gracias. Bueno, hermano, no es para desanimarte, pero yo creo que mi tío tiene razón. La tiene bien fregada con la tía. Hey, familia, ¿qué es esto? No se pasen, pues. En lugar de apoyar a Joel lo están desanimando. ¿Ah? Yo sí creo en ti, Joel. Gracias. Como mecánico, eres el mejor. Si tu relación con Pati no funciona, tranquilo nomás porque te queda el taller, ¿ya? ¿Tenías que hablar? Ah, tenías que hablar. No hay un minuto. No, no, ya. Tampoco le hables así. No lo amenaces. Oye, prima, ¿dónde está Dolores, ah? Ah, entró a cambiarse. Es que ya se demoró un poquito en analizarse. ¿Ah, sí? Ya. Ya estoy. Disculpa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganadaso el perro flaco, ah! Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, tranquilo. ¿Te va a pasar algo? No, hijita, no. Todo muy bien. Está linda. Muy bien, todo muy bien. Pero a ver, vamos a pasar revista. ¿Sí? ¡Ah, sí, buen día! ¡Exonera la primera mano! ¡Uñas! Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Alas. Ahí está. La otra. ¡Ay, muy bien! Mira, mira, siempre está bien. Ay, por Dios, qué nervios. A ver. Aló, aló, aló. ¿Están cerca? Ya, ya, ya. Ya, sí, no te preocupes. Ya, ya, ya. Ya, las esperamos. Un beso, beso. ¡Todos a sus puestos! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya, sí, ya la conocemos. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Disculpa la demora. Hola, mi amor. Póngase cómoda, por favor. Siéntase como en su casa. Eso está bien difícil. Ay, my house is beautiful, hija. No, my pen is red. ¡Qué ha... Mira, give me five. Sí. ¡Senta, Lord! ¿Quién es, eh? Sorry, aquí comida. ¿Eh? ¿Quién es? Come in, come in, Mark. Come in. No, si va a caer un invitado. Al menos debí avisar. Ah, no, tranquila. Hay comida, ¿no? Tranquila, tranquila, tranquila. Ah, se trajo su gringo, la tía. Ah, sí, sí. No, chicos. Él es Mark. Mark, this is the poor family. Nice to meet you. Ah, Mark solo habla inglés. No habla mexicano. Ah, mira. Este gringo está más perdido que mamá de Marco. Sí, sí. ¿Qué pasa, Katy? Cualquiera avisa que tienes tus peores nadas. Claro. No, no, no. No es nada mío. Ah, no. Ah, pero entonces, ¿qué hace aquí? Ah. Ah, Mark es el prometido de la pati. Yo te amo. ¿Qué? Pero... ¡Ay! ¡No, mamá! 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 Ha venido para casarse contigo. ¿Qué? No, por los papeles. Y fue tu idea, no es mía. Yo ni siquiera he aceptado eso. Ay, ya. Tarde o temprano vas a sentar. Bueno, ya después vamos a hablar, Pati. Señora Chano, no le hagas caso. Mi mamá está loca. Es una locura de ella. Yo ni siquiera sé. Estoy muy feliz con Joel. Joel despierta, por favor. Ah, la Petri Mitri. La tiene bien difícil, mi sobrino. La Pati ya tenía novio gringo y todo. Debimos cobrarle el anillo al contado. Compadre Joel, no va a llegar ni a la segunda cuota. ¿Es él? No, no, no. He's Joel. My name is Teresa. Mucho gusto. Oye, oye, oye. Pero me está saliendo y tu relación le dice que tiene enamorado. No me parece tampoco. No, no creo que sea así, mi amor. Debe ser todo un malentendido. De repente es un novio de internet y le cayó de sorpresa. Esas cosas pasan. Tienes razón. Tienes razón. Julia, a veces el ganado se junta. Mira, por favor, ayúdenme tú. Hay que llevarla a la ducha. ¡No! ¡Ay! ¡Mi amor, está bien! No, no. No, no. Porque siempre me tiene que atravesar un gringo. Y esta vez sé firme, Joel. Tito. No, 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 no.